La Municipalidad de Capitán Miranda, bajo la administración del señor Luciano Becker, ha realizado una significativa inversión de casi 2.000 millones de guaraníes para la adquisición de una nueva motoniveladora. Justamente es algo necesario para nuestro distrito porque lo demás máquinas que tenemos ya prácticamente terminó su vida útil y estamos gastando más en repuesto que en combustible y ya no da más, no podemos, la gente quiere camino, pero si tus máquinas nos sirven más ya no podemos hacer nada, entonces resolvimos de traer una máquina cero horas y a trabajar con más tranquilidad porque es imposible de hacer todo con una máquina vieja, además la otra es chica, esta por lo menos es una máquina grande que responde y tiene la pala frontal, que por lo menos donde hacemos enripiado el camión tumba y este en un tiro, dos tiros ya esparrama todito y sin embargo el otro tiene que pasar por arriba, patina encima, rompe cubiertas, esto para nosotros es una ventaja que tiene la pala frontal también. Yo decía en internet que el otro ya pasa retiro, entonces la máquina solamente, esta es la que va a estar funcionando ya o incluso para trabajos de menor o de menos complejidad, entonces va a estar trabajando en ello, ¿no? Sí, la parte pesada totalmente va a ser esta y la otra va a ser prácticamente, va a quedar como para esparramar nomás o para limar nomás la parte, pero los valos, los lugares más pesados, todo tiene que hacer este, uno por su quilaje que tiene, por el otro cuando quiere abrir cunetas siempre se atraviesa, porque es liviano, no puede, y con esta máquina sí que vamos a hacer, poder hacer los caminos como deben ser los caminos, pero el otro va a quedar, ponerle que este le alce la tierra todo hacia en el medio del camino y con la otra cuando anda, porque siempre también se descompone y cuando anda todavía, entonces el base es más rápido para hacer los caminos. Bueno, esto es con una entrega y además cinco años, pero negociación directa con la empresa y lo demás te dan máximo dos años si es directo, pero jamás Capita Miranda va a poder pagar en dos años, además que los réditos, si vino a banco que te intentaba ofrecerme, pero el tema es que los réditos hay que pagar de genuino y es mucho más caro que este y este es directo, no hay necesidad y las cuotas de esto se van a pagar directamente de Royalty y el otro hay que pagar los réditos de forma genuino y es imposible, imposible, porque hay unos réditos de más de 350, como 350 millones por año solo en rédito y esto está todo, son fechas fijos y en guaraníes totalmente, que es demasiado grande ya la ventaja. ¿El monto total? El monto total en 1991 guaraníes es el monto total de este, en cinco, una entrega y cinco años, que fácilmente la municipalidad puede ir pagando, en cambio los otros no hay forma para pagar, no hay forma, los otros está, una carta de pila está a 2.400 millones y si entregamos 400 quedamos debiendo al banco 2.000 millones, usted sabe los réditos de 2.000 millones pagar en genuino va a ser imposible. Con esta nueva adquisición la municipalidad busca responder a las crecientes necesidades de mantenimiento vial. Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado.